Sí, la verdad que es nuestro primer partido con una incidencia bastante importante. Saniciero siempre viene manteniendo una intensidad muy linda y bueno, es un gran partido de pretemporada para arrancar. Así que nada, el equipo está rodando, todavía no faltan jugadores, pero bueno, es una linda primera experiencia. Claro, es el primer partido de pretemporada. Sí, es el primero. Venimos de semana duras de físico, así que todavía el cuerpo está bastante duro. Y nada, creo que estos partidos sirven para ir a aflujar un poco las piernas y las manos. Así que nada, bien el equipo rodó, vinimos a hacer lo que estuvimos practicando en la semana, así que nada, contentos por eso. Bueno, ¿qué jugador le falta a Unión? Nos falta a Bombino, nos falta un 2, nos falta Rodaje, que se recupere el cantero. Así que nada, tenemos un par de fichas menos, pero nada, estamos trabajando bien y todavía falta bastante para el inicio. ¿Hay un Super 20 o algo así antes de la Liga o no? No, no, ahora se arranca directo en la Liga ya con los puntos y... El primero día de octubre, ¿no? El primero día de octubre, nosotros arrancamos el 6, salió el FICTUR hoy, el 6 y el primer partido, así que de local. ¿Santa Fe? Nos toca de local contra Riachuelo, así que nada. Invitar a toda la gente de Santa Fe a que nos acompañe, que es un evento muy lindo, un equipo que está en la Liga con los mejores planteles y con los mejores jugadores, así que nada, todos bienvenidos al club para el 6 de octubre. ¿Vos sos la segunda temporada que vas a jugar? Mi tercera ya, vengo del ascenso, así que nada, disfrutando, disfrutando. Qué partido en el ascenso, ¿no? Hermoso, hermoso, así que nada, lo vuelvo a invitar para el 6 y va a ser una temporada dura, así que nada, hay que estar preparado. Creo que van a jugar un partido amistoso con Pergamino. Tenemos más amistosos programados, así que nada, todo sea para llegar bien al 6. Cuanto más partidos podamos meter, mejor. El equipo tiene que empezar a encontrarse, a rodar y creo que estos partidos sirven para eso, así que nada, creo que la semana que viene ya tenemos partidos. No sé si uno o dos, pero bueno, bienvenido sea. Bien, Bertona, un poco reemplazando a André Jaime, ¿no? Sí, Gastón todavía es chico, hay que enseñarle mucho. Tenemos que el equipo ayudarlo, acompañarlo. Tenemos jugadores de experiencia que tienen varios años de rodaje, así que para eso estamos. Para lo más chico ayudarlo, nosotros potenciarnos y que el equipo sea un bloque y poder competir en alto nivel. Gracias por el espectáculo invitado acá en San Carlos. Y toda la suerte en la liga. Gracias por la invitación y a toda la gente de San Carlos, invitarlas al 6 de octubre para el primer partido de Unión. No, me parece que sí, sobre todo para la gente que lo pudo ver. Me parece que fue un lindo partido de básquetbol, donde se molcó una intensidad. Bueno, el primer cuarto es como que nos encontró un poquito más efectivo. Hay una luz de diferencia, pero creo que... Muy bien desde el perímetro. Sí, tal cual. La primera parte fue buena y en ese sentido. Y después defensivamente creo que pudimos castigar algunos errores del rival que provocamos desde el aspecto defensivo. Así que en líneas generales, con los objetivos que nos planteamos para el primer partido, la verdad que vamos contentos. ¿Qué falta en jugadores? ¿Qué tienen? ¿Tienen algo ya como para recibir, para conformar el plantel definitivo? Sí, bueno, hoy no estuvo Juan Pablo Cantero. Ayer recién llegó Acuña. Así que lo pusimos un poquitito hoy. A falta Pedro Gombino y un extranjero más en el perímetro. Así para más o menos cerrar las fichas de nuestro plantel. ¿El extranjero, el americano supuestamente sería para jugar afuera? Sí, un perimetral, sí. Estamos buscando a un jugador. Si bien teníamos acordado con uno, bueno, lamentablemente por algunas cuestiones no se pudo dar. Así que estamos trabajando para cerrarlo cuanto antes el próximo. No es fácil reemplazar a un jugador que fue un jugador realmente bárbaro como Andrés Jaime en la temporada pasada. Pero creo que este muchacho Bertona esta noche vivimos muy bien. No sé, Gastón va a tener una oportunidad distinta en el año anterior. Tiene mucha capacidad, lo que tiene también un techo muy alto para seguir creciendo. Y para que pueda aprovechar esta oportunidad para que pueda lograrlo. El jugador tiene también un referente en esa misma posición como Cantero. Que es un tipo que nos ayuda mucho a crecer y sobre todo tomar lectura del juego. Claro. ¿Y empieza el 6 de octubre? Exacto. Nosotros ahí, bueno, ya salió nuestra primera fecha de local contra Riachuelo. Así que, bueno, nos estaremos preparando para eso. ¿Cuántos partidos son la Liga? Sí, todo contra todo. Así que, lo que pasa es que tenemos a fin de año en tres meses y con el proceso de la ventana en el medio tenemos 15 juegos. Va a estar áspero. Pero bueno, nos preparamos para eso. La Liga es así, una exigencia física importante. Así que, bueno, esperemos estar a la altura. ¿Ahora y próximo día partido amistoso con Pergamino? El 22 está confirmado lo de Pergamino. Después estamos viendo para ver si la semana que viene también tenemos uno del ámbito local. Por lo menos para movernos también y a ver si ya tenemos todo el equipo para que se puedan llegar, digamos, y poder jugar.